¡Muy buenas gente! Bueno, bienvenidos a un vídeo más de Clash Royale donde tenemos cofre troll Porque hoy es viernes y los viernes siempre realizo esta sección para el que no la conozca Simplemente lo que hago es me vengo aquí a la tienda y... No tengo nada interesante, voy a comprar montapuercos porque luego la gente me los pide Y aunque sea para donar... Esto ya no sale rentable, pero bueno, pues así los tengo para poder donar a la gente Bueno, el caso es que yo me compro un cofre super mágico y con el cofre super mágico lo abro Y las cartas que me salgan son con las que voy a jugar Además, hoy le vamos a añadir un plus de dificultad y es que en lugar de jugar en copas normales Que es lo que suelo hacer, vamos a jugar con la entrada gratuita del desafío legendario Seguramente muchos estaréis diciendo Oye Álvaro, ¿por qué no en lugar de hacer el tonto nos das un mazo bueno para poder sacarnos el desafío legendario? Será el próximo vídeo, ¿vale? En este hoy toca el cobertor, lo siento, lo siento, pero las reglas son las reglas Entonces, vamos al lío Espero que me salga alguna legendaria Nunca me salen legendarias, pero yo siempre tengo la esperanza de que algo me va a salir El mini peca El mini peca lo acaban de subir, o sea que está bien Vale, murciélagos, también los acaban de subir No está mal La curación, la acaban de nerfear, está muy mal El zap, bueno el zap ni lo han tocado O sea que es exactamente igual que antes No teníamos ningún hechizo, con lo cual nos viene hasta bien Incluso en el mazo Oh, hay legendaria, hay legendaria, vale Torre infernal, está muy bien Está muy bien Vamos allá Que no sea la bruja nocturre, ya no la quiero Ya no la quiero El dragón infernal, vale, el dragón infernal está Está bien Lo que pasa es que tener torre infernal y tener dragón infernal Como, no sé, qué queréis que os diga Yo no acabo, no acabo de verlo mucho Y bueno, el cañón con ruedas que me viene bien Porque son 25 cañones con ruedas para poder subirlo de nivel Voy a sacar una foto de lo que es el mazo que nos ha salido Porque tenemos que armarlo y tenemos que montarlo A ver, un mazo que nos vayamos a cargar Este por ejemplo, que es un bridge spam Pero cambiando el Cambiando el peca grande por el mini peca Pues a ver Necesito Necesito mini peca que va aquí Aquí van los murciélagos La curación que sería la siguiente carta que me ha salido Después me salió una descarga Luego, una torre infernal Torre infernal Dragón infernal Esto, luego, la última carta yo siempre la completo, ¿no? Entonces, la cosa es ver qué voy a utilizar para completarla A ver, ¿dónde está el cañón con ruedas? Debo ser que estoy medio ciego porque no lo veo A ver, están por orden del exil O sea, 5, aquí están Vale, cañón con ruedas Me faltaría una carta más para poner aquí Y, sinceramente, creo que teniendo el cañón con ruedas Voy a colocar el gigante Gigante, a ver Tenemos el mini peca Tenemos el dragón infernal A ver, tenemos pocas cosas para atacar al aire Pero voy a colocar el gigante Vamos a colocar aquí el gigante Un mazo de 3,8 No tenemos hechizo fuerte Tenemos la curación que no nos vale para nada Tenemos una descarga para resetear inferno Esto lo voy a mejorar porque Tengo que tener al menos arreglas de torneo Y, de hecho, voy a mejorarla todo lo que pueda Vale, ya la tengo La tengo a nivel 5 ya O sea, ya Están haciendo cosas Mira, aquí justo estaban pidiendo en el clan Montapuercos Así que aprovecho para donarlos Y venga, vamos a pulirles la entrada No, tío O sea, sí, acabo de hacer Acabo de hacer Acabo de hacer mi mazo para esto Vaya estafa Vale Repetimos el mismo mazo Vale, pues esta era la baraja Que íbamos a utilizar Así que nos vamos directamente Al desafío legendario Con esto No hay ninguna regla en particular En este desafío Simplemente pues ganar 12 Perder Perder 2 como mucho Y yo sí Yo voy con el cofre troll Pero, eh Tranquilos, hombre Que esto está ganado, hombre Esto está ganado Me han tocado además las cartas Que acaban de chetar Uh Adelante, murciélagos Se supone que los murciélagos Están para tanquear A un poquito Eh ¿Con qué me quito yo el dragón? El bebé dragón Lo único que tengo que atacar al aire Es el dragón infernal O sea, que Será eso lo que utilice Y vamos a ver Qué es lo que lleva él Porque teniendo un recolector ¿Qué dices, tío? Se la juega, eh Con la bruja Vale, no pasa nada La bruja la reviento ahora Con el mini P.E.K.K.A. Bueno, espérate Que todavía Que todavía la mata el Necesito Necesito matar al megasbirro ese Y no sé si entre todos los murciélagos Sí, sí, mira cómo se comen al Al Cómo han reventado al otro Espera, espera, espera Espera, que Ah Maldita sea Maldita sea Esa curación tenía que haber sido mucho mejor Vale, ese bebé dragón me lo voy a comer Con patatas Llega ya un poco tocado, eso sí Vale Oye, todo esto, ¿no? No me había tocado a mí una torre infernal Y la torre infernal Se me ha olvidado colocarla ¿Por qué motivo? No lo sé No lo sé, espera Ahora tengo que mirar el mazo Porque no sé No sé qué narices ha pasado ahí Pero bueno Colocaré estas dos Viene la bruja detrás de Voy a echar muchas unidades por aquí Mini P.E.K.K.A. Ya se la han cargado Vale, el bebé dragón Consigo ahí que medio aguante Buah, tío, es que Que, escucha Ah, llevo el tronco Y el tronco no debería ser Debería ser Debería ser el El este Pues me he liado Me he liado No estamos jugando exactamente con el cofre troll Ese es el motivo por el que estamos perdiendo Vale Gol en contra gigante No suele ser una buena Una buena combinación Contando aquí demasiadas unidades Vale, a ver si puedo Va, tío, es que Y si me meto Y si No, porque es que Poner un golem con las cartas que tengo ahora Oye, ¿de dónde ha sacado tantos murciélagos el tipo este? No hay forma No hay forma humana de llegar Vale, o sea He hecho en falta He hecho en falta un Bueno, he hecho en falta primero Mi torre inferno Que me habría ayudado un poquito más En esta partida en concreto Pero Aquí va una torre inferno En lugar del tronco Que se me ha olvidado cambiarlo Antes Ahora Vale, ahora ya sí que estamos He hecho en falta un hechizo ¿No? Algo pues cuando me estaba acumulando tropas detrás del golem El tener una bola de fuego ¿No? Algo que poder lanzar ahí ¿No? Al final todas mis unidades pues valen 4 o 5 Y No es lo No es lo ideal Pero bueno Otro que viene con bruja nocturna O sea, parece O sea, estos Con un mazo normal te los comes directamente Porque Claro, si están utilizando las cartas que Que ya no Otro con golem Vale, ahora no debe tener elixir Ni debe tener nada Para poder Frenar esto Vale, y con el Con los murcielaguillos por ahí Entretengo ahí un ratito al megasbirro Y bueno Pues defensa Defensa más o menos Defensa más o menos Aunque lo suyo yo creo que es aquí defender Tratar de defender al menos con el Con el Con la torre inferno A ver, acaba de poner ahí el Acaba de poner ahí El recolector Vale, aquí viene con duendes Está bien Se los mata rápido Voy a meter el dragón infernal Tengo la torre inferno O sea, que puedo Puedo atacar con el dragón infernal Preparamos la descarga Para ahora cuando muera la La bruja Ahí está la descarga El cañón ha muerto Demasiado rápido Eso es lo malo Y fíjate que ahora Como no me he estado atacando con O sea, todo Todas las curaciones que tiro Las tiro mal Y además ha sido por un milisegundo Por lo que ha tardado En salir ese Esa curación Y que él justo ha tirado el rayo Si no, curaba Curaba todo, chaval Y habría sido un desastre para él Vale Bueno, pues aquí Aquí está el El golem Entonces Propongo Una incursión rápida Por el otro lado Forzando Forzando a él A que tenga que cambiar Fíjate que me tira aquí La bruja La bruja nocturna Aquí puedo meter yo esto Aquí puedo meter esto No te enfades, hombre No te enfades Que no pasa nada Bueno, rayo Rayo por aquí Y voy a ir con el cañón Así súper rápido A ver si Qué pena Oh, ha disparado en el cañón El cañón ha disparado Vale El mini P.E.K.A.L. no lo ha visto Esta vez sí que juro bien Esta vez sí que he curado bien Se ha enfadado Se ha enfadado Una vez se ha enfadado Vale, vale, vale Qué gusto Tirar una curación bien Hombre, no podía ser tan complicado Vamos a donar otro montapuercos ¿Veis cómo os dije que tenía que comprar montapuercos en la tienda? Está todo el mundo pidiendo montapuercos Y de hecho puedo venir Y comprarme unos pocos más Ya sé que sale súper poco rentable Pero bueno Pues así ayuda un poquito al clan Vale A ver Perico El P.E.K.A. Pajero Vamos a ver Qué tal se nos da O sea, de momento Dos personas que nos han salido Dos que vienen Con la bruja nocturna todavía Y que vienen con golem Bueno, por aquí tenemos Sabueso Sabueso nos viene regular Pero tampoco tan mal Como uno pudiera pensar A ver Si coloco esto aquí Bien Y ahora meto aquí los murcielaguillos Que acaben con ese esbirro Que acaben con los cachorrillos estos de lava Atacan más rápido los murciélagos, ¿no? Bueno, más o menos Hemos conseguido aquí limitar Limitar bastante Me voy a comer los dos golpes Del megasbirro ese Porque es que Al final no tengo ninguna unidad buena Para tirarle, ¿no? Porque Tirar a un dragón infernal Para distraer al megasbirro O un mini P.E.K.A. O el cañón con ruedas No es algo que Que vea mucho Tal y como estaba la cosa A ver Tiene ejército de esqueletos Y tiene No, es que eso Eso va a ser complicado Vamos a ver aquí Qué podemos hacer el cañón Espero que dispare Desde ahí a lo lejos bien Vale, ahí está Perfecto Y en este caso El gigante sí que ha llegado Tiene que tirar los esbirros En el otro lado El dragón infernal Ahí lo va a hacer perfecto Y fijaos que el gigante Está Se carga la torre Está así Tal cual os lo digo Torre fuera Voy a tirar aquí esto Si podemos evitar Un poquito más de daño En esa torre Bien Porque es que A lo tonto La tengo ya La tengo ya en mil Mira Si tiro ahí el cañón Le esfuerzo A que A que gaste algo el cañón Le está metiendo Mucho daño ahí A la torre Y aquí Oh He curado bien No me lo creo Ojo que se la tiro Ojo que se la tiro Eso es Eso es Madre mía Qué bien Vale Perico No te vengas abajo Vamos a ir metiendo Un gigante Para forzarle A gastar cosas Bueno Cuidado Que aquí viene Ahí viene el globo Voy a dejar que me llegue Porque Le tengo liada Le tengo liada una Bastante Bastante curiosa Por ahí Tirar el ejército de esqueletos No Tira el Aquí no creo que llegue Ahí Descarga Aquí necesitamos Dragón infernal Y esto es partida Para mí A ver Le habíamos dañado Bastante también La torre del rey O sea que no No está No iba tan mal La partida Aunque nos hubiera tirado La torre de la derecha Creo que podíamos llegar El globo no la ha podido Soltar en ningún momento O sea De momento llevamos Dos victorias Con el cofre troll Lo cual Lo cual me gusta Luego después Ya os digo Que haremos Haremos vídeo Con Haremos Haremos un vídeo Con Después No sé si será hoy O incluso Igual mañana Por si queréis guardaros La entrada La entrada gratuita Haré un vídeo ya Con algún mazo Un poco más serio Para intentar conseguir Las 12 victorias Porque Sí, este no es un mazo serio ¿Cuánto tarda El ariete en cargar Ahora? Vale Seguro que si pongo La inferno Un poquito más lejos El ariete Con la carga tan lenta Que tiene No le da Ni tiempo A llegar Vale Tiramos la descarga El dragón sigue vivo Lo que pasa es que Me lo va a matar Ese mini peca Ahí está muy bien jugado Me lo ha matado La princesa Vale Vamos a tirar esto aquí La bandida Yo Diría que se tendría Que haber Distraído un poco ¿No? Vale Sí Un mini peca Para matar a una princesa Igual no es lo más Lo óptimo Pero Pero bueno Mira Ojo que llega Y si lo hubiera curado Le daba dos golpes Vale A ver El mago Ven aquí ariete Vale Y el problema es que Ahora no tengo nada Para parar Todo lo que tengo aquí Nada Esto es torre Esto es torre No tenía que haber jugado El inferno Tenía que haber jugado Unidades Tenía que haber jugado Unidades Vale Espera Porque Si te curo el dragón Sí, sí, sí Ah, qué lástima Vale 700 755 Le voy a dar el bien jugado Tenemos que armar Un ataque fuerte En el lado derecho Y el ariete Lo voy a defender Con el cañón Con ruedas No, con el mini peca Jolín, qué narices Estoy haciendo el tonto Claro Si tengo un mini peca Un mini peca perfecto Ahí para defender Para defender estas cosas Vale Ahí tenemos el mini peca Vale Ese llega Así que vamos a ir Preparando el ataque Por el otro lado Vale La princesa Hemos acabado con ella El mini peca Está acabando con todo Vale Aquí sí que puedo meter Murcielaguitos A este lo voy a curar Porque Este igual Ah, qué buena descarga Qué buena descarga Vale Pues cuidado ahora Porque Vale La torre se ha tarjeteado En el mini peca O sea que No va a hacer mucho Vale Dragón infernal Para acabar con la Ay, he tirado el gigante Demasiado Demasiado cerca De De la inferno 5 delixir Fuera Uh, ha tirado una descarga Ahí que no Que no sirve para nada Vale, 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 vale Vale, vale, vale Esto está muy bien Esto está muy bien Porque ahora Coloco ahí al gigante Me planta el inferno Seguramente No Ha reseteado Ha reseteado El dragón Pues espérate Porque Aquí Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Buena partida Bien jugado Cofre troll De momento ¿Cuántos victores llevamos ya Con este mazo? A lo tonto Tú que vamos por 3 Vamos por 3 Y la primera La primera que hemos perdido Ha sido contra el mazo de golem Que a decir verdad No era el cofre troll exacto Porque me faltaba Por incorporar la torre inferno Dices A ver ¿Tienes dragón infernal? Sí, pero la torre infernal Al ser un edificio Me habría venido quizá Un poquito mejor Además también estaba calentando Hombre Estas son las que cuentan Igual Igual hasta me ahorro El vídeo Sé que os estaba diciendo Que luego hacemos uno Con un mazo en serio Igual hasta me lo ahorro Este mazo está perfecto Hombre Otro que viene Con bruja nocturna Interesante Interesante elección No sé si curar ahí Ha sido una buena idea Bueno Algunos golpes Sí que se ha llevado Vale Voy a colocar esto aquí Esto Tío Buah Pierdo la torre No, no tenía que haber puesto La torre inferno Para unidades tan pequeñas No tenía que haber puesto La torre inferno Me van a echar del desafío No te rías tanto Que Si tú supieras Con lo que estoy jugando Vale Vamos a ir por la misma línea Por la línea de la De la izquierda Vale Vamos a salir con el Cañón con ruedas Yo diría Que puedo acabar Con casi todo Vale Eso que tanquee Y a ver Tengo yo más murciélagos Que él O sea que Ahora la bruja Solo me deja dos murciélagos Vale Te le doy un predict de tronco Que no ha salido del todo bien A ver Si pudiera acabar Con el megasbirro Sería perfecto Vale Ya está Porque Recibir un poquito De daño Del bebé dragón No pasa nada Le hemos hecho Bastante Bastante pupa A la torre Tengo inferno Tengo dragón infernal Él tiene golem Así que No debería sufrir mucho No veo que tenga mago eléctrico Así que voy a colocar esto aquí Aquí súper cerca Vale Entonces tiramos esto El mini peca Igual Puede ser una buena solución Tirarlo ya Me están comiendo sus unidades Maldita sea Tú Pero Es que los golems Son inmortales Tío Vale Y ahora ¿Y ahora qué narices hago Con tanta cosa que hay aquí? Tengo que tirar una Bueno, tengo que tirar dos torres Nada Nada que hacer, tío Nada que hacer ¿Sabéis qué es lo que me ha fastidiado? De verdad Más que el golem Me han fastidiado las unidades aéreas Que tiene él Porque tenía Megasbirro Tenía bebé dragón Y demás Y lo único que tengo yo Para quitarme las unidades aéreas Es el dragón infernal Entonces Bueno, y los murciélagos Pero los murciélagos Son muy fáciles de matar ¿No? Y más con el bebé dragón Entonces Ha sido eso lo que me ha fastidiado No tanto el golem Porque el golem A ver Tengo el mini peca Tengo el dragón infernal Y tengo Y tengo la torre inferno O sea que eso No es problema El problema como digo Es todo lo demás Todo lo demás Que me va tirando él Vale Vamos a ver ¿Qué podemos hacer aquí? Haciendo ahí una pequeña maldad O sea, descarga La hemos aprovechado No tengo salpicadura Tampoco en este mazo O sea que Esa horda de esbirros Me viene muy mal Esa pandilla También me viene muy mal Pero bueno Intentaremos hacerlo Lo mejor posible A ver Salgo con un gigante Desde atrás Yo creo Uf, mosquetera Si voy a tirar El gigante Desde atrás Voy a tirar El mini peca También aquí Vale Y la mosquetera Esa ¿El mini peca Llega? No ¿Y los murcielaguillos Se la comen? Si, no Vale A ver Que tenga la descarga Claro Lo que pasa es que Ahora me tira La horda de esbirros Y no tengo Nada que hacer Bueno, mira El cañón sigue vivo A ver si vive el gigante No Bueno, cañón Desde ahí Va a dar varios disparos A la torre Mago eléctrico Pues hombre Parar un mago eléctrico Con un dragón infernal No No es algo que recomiende Mucho He comido varios golpes ¿Él tiene salpicadura? No Tiene eso No, no voy a curar Porque son tres delixir Bueno, igual sí que tenía que haber curado Porque ahora el gigante Estaría vivo Y me podía tanquear A esos murcielaguillos Pero ya sabes Nunca sabes exactamente Qué es lo que Oh Ha gastado el inferno Antes del gigante Bueno, claro Porque yo gastaba antes el gigante Vale Pues esta defensa Ha estado bien Por su parte Pero ahora Va a tener que defenderme Un gigante Sin Sin torre inferno 800 Tío, ¿ya la tiene otra vez? No No puedo, tío No puedo Con las unidades pequeñitas O sea Sus esbirros y demás Me machacan todo Y ahora va a venir la horda de esbirros Y no tengo como pararla Me van a echar del desafío Ya tan pronto Ya tan pronto Y él monta por el otro lado Inviable 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 No me había dado cuenta No me había dado cuenta Fíjate hasta esta partida Todo el mundo estaba jugando Golems y demás Y no me había dado cuenta Hasta esta partida Que no tenía No tenía salpicadura De todas formas He conseguido tres victorias Y Y tres derrotas También obviamente Pero la cosa no ha ido tan mal Para lo que uno podría esperarse De El cofre troll O lo que vamos Lo que te recomienda el cofre En fin Como digo chicos Subiré próximamente un vídeo Ya con Con mazos Que Con algún mazo Que sí que sea útil Para poder sacarse Este desafío Y conseguir el cofre legendario De momento Hoy Ahora tocaba El cofre troll Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad Que los ataques Hay que hacerlos Sin prisioneros Adiós Chau